El proceso de organización y participación electoral reciente que tuvimos. Esto por hacer mención al último evento porque, bueno, ustedes ya traen la silla integrada, entonces quiere decir que podemos aguantar una muy buena discusión, exposición de dos momentos. La primera, lo que construiré es un marco hermenéutico. Y la segunda, daré unos planteamientos generales de cómo podemos trabajar el planteamiento que voy a hacer aquí. Lo primero que tenemos que iniciar es diciendo lo siguiente. Este foquito que ven aquí, siempre lo uso cuando doy alguna charla o cualquier exposición. Este es el sospechómetro. Este sospechómetro me lo van a aplicar ustedes a mí. Van a prender su sospechómetro y van a preguntarse. ¿Por qué Juan Manuel Contreras Colín, sábado cuatro de la tarde, pudiendo estar con su calabacita tierna y con su latiguito pequeño, está con nosotros exponiéndonos un tema? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? No es su buen corazón, sino él tiene una intencionalidad. ¿Cuál es el pretexto que tiene para estar aquí con nosotros? Entonces, apliquen sospechómetro. Pero apliquen sospechómetro de que les digo que apliquen sospechómetro. ¡Ah, caray! ¿Por qué este expositor nos viene a decir que le apliquemos sospechómetro? ¿Qué es lo que pretende al decirnos que apliquemos sospechómetro? Eso se llama tener conciencia de que se tiene conciencia. ¿Ven? Viene el asunto. Aquí ya estamos. El día de hoy, ustedes y yo vamos a reflexionar en torno a la relación necesaria entre ética y política. Ese es el primer punto. De arranque de todo el proceso de formación y de construcción de pensamiento crítico dentro del Instituto de Formación Política, compañeros. La relación necesaria entre la ética y la política. La otra historia ya no la sabemos. No una vez con lo que le pasó a ese partido de negro y este amarillo, sino lo que hemos experimentado durante 60 años y más. El divorcio entre el planteamiento normativo de la ética, de los principios y la acción política. Lo que yo voy a sostener en esta reunión, y lo voy a tratar de fundamentar y justificar argumentativamente, es decir, con razones, es que hay un vínculo indisoluble entre la ética y la política. Pero tendremos que pasar antes a clarificar qué significa ética y qué significa política. En primer lugar, entonces, la primera parte de nuestra exposición voy a tratar de provocarlos a ustedes para que tomemos conciencia y nos demos cuenta que siempre que hacemos una acción política, tiene un referente, tiene un discurso, una narrativa ética que la fundamenta. Esa es la primera parte de la exposición. Y la segunda, que espero no sea muy poco el tiempo que tengamos, voy a dar una propuesta metodológica de cómo trabajar dentro de los círculos de estudio que vamos a empezar a desplegar dentro de nuestras comunidades. Entonces, estos son los dos planteamientos que voy a hacer el día de hoy, bueno, esta tarde, en torno a lo que queremos ya desplegar y que ya hemos empezado a desplegar y desplegar como el Instituto de Formación Política del Partido Movimiento llamado Morena. Bien, quedando claro una vez el objetivo de lo que pretendemos, entonces, aplíquenme sospechómetro. Sospechómetro no es otra cosa, compañeros, compañeras, que la actitud crítica de situarse desde el lugar del otro. Ese es Cohen. No se preocupen si voy a hablar de lenguaje. Yo voy a tomar que ustedes ya son parte del Instituto de Formación Política de Morena. Y como son parte del Instituto de Formación Política de Morena, venimos aquí, fundamentalmente, a hacernos de categorías y teorías que nos permitan dar razón crítica de nuestra realidad. Repito, hacernos adquirir categorías y teorías que nos ayuden a dar razón crítica de nuestra realidad. Y eso, eso se llama filosofía. Filosofía no es otra cosa, compañeros, compañeras, que dar razón crítica de la realidad. Ahora, la pregunta que tenemos es cómo fundamentamos y justificamos argumentativamente, es decir, con razones, esa lectura de la realidad que yo tengo. ¿Sí ven? Les tenemos, ustedes son como los sembradores. Hoy tengo un taller de puros sembradores. Ustedes van a ir a sembrar esa semillita que se llama pensamiento crítico, teoría crítica, concientización, diría Paulo Freire. Y para eso necesitamos no solamente odres nuevos, donde vamos a depositar el conocimiento. Necesitamos fundamentalmente que este vino nuevo, esta nueva conciencia, este nuevo despertar, este nuevo país que queremos construir, se haga con otro tipo de actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarnos en la acción política. Si no entendemos eso, compañeros, vamos a repetir el protocolo que ya está establecido. Lo vamos a hacer, inevitablemente. Si queremos prácticas distintas, si queremos resultados distintos, tenemos que hacer prácticas distintas. No vamos a querer tener un país justo, libre, democrático, una transformación, la cuarta transformación de la república, si no modificamos todo lo que son las condiciones de posibilidad. Y empezamos diciendo lo siguiente. Todas y todos los seres humanos tenemos la inevitable condición humana de interpretar. Eso es lo primeritito que tenemos que tener claro. Todos los seres humanos tenemos la ineludible condición humana de interpretar. En dos niveles. En el nivel existencial vital, piensen ahorita, vean, vean lo que está pasando. Dejen sus chivas, por favor, no pelen ni el celular ni al WhatsApp, nada pelen. Dejen sus libretas. Y vamos a hacer un ejercicio para que llamamos práctica, práctica. Vamos viendo. Todos, por favor, dejen sus cosas ahí al lado, en las piernas, donde se sientan muy tranquilos. Déjenlo, por favor. Para que vean cómo funciona. Estamos con el tema de la hermenéutica. Hermenéutica quiere decir interpretación. Es la teoría de la interpretación. Ahorita vamos a ver cómo es que nosotros interpretamos. Cómo interpretamos. Es lo que quiero mostrarles. Ya, manos arriba. Acá, saludo así como aplausos en lenguaje de señas. Muy bien, eso, me están aplaudiendo. Ahora, ya está ahí. Bájenme. Cierren los ojos, por favor, compañeros. No se espanten si sienten un beso con bigotes. No pasa nada, no pasa nada. Cierren los ojos. Ya, a ver, dejen de estar jugando, por favor. Cierren los ojos. Bien, ahora se van, van a poner en frente de ustedes un exquisito y delicioso taco. Un exquisito y delicioso taco de campechano. Un taco campechano. ¿Ya vieron cómo está? Bien partidita la carne. Ahora, pónganle ustedes, por favor, a ese taco. Cuidado, no se vayan a quemar porque la tostilla está caliente. Pónganle tantita cebolla. Tenemos diferentes tipos de cebolla. Cebolla con limón. Cebolla con, este, con chile habanero. Cebolla con, en pico de gallo. Escojan cualquiera de esos tres. ¿Ya la escogieron? Pónganlo generosamente en su taco. Ahora, aquí les va, les acerco el recipiente con los limoncitos partidos. ¿Ya lo tienen? Tomen el limón y pónganselo a su taco, por favor. Ahora, tenemos tres salsas. La macha, verde y roja. Levanten la mano, por favor, sin abrir los ojos, quienes escojan la salsa verde, por favor. Levanten la mano. Muy bien, gracias. ¿Salsa roja? Muy bien. ¿Salsa macha? Guau, muy bien. Póngansela al gusto, eh. Pueden ponerle la cantidad que ustedes gusten. No, no se preocupen, hay generosidad en el negocio. Bien. Ahora, preparen el taco, por favor, porque le vamos a dar la primer mordida. Hay taco de maciza, taco de chamorro, taco de trompa, de oreja y de nana. Pónganle ustedes lo que quieran, ya lo tenemos allí. Ahora, denle la primer mordida a su taco. Así. No, 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 cuidado con la salsa, que no se les chorree. Denle vuelta la tortillita para que se sostenga el caldito. Muy bien. Denle la mordida. ¿Qué tal está? ¡Mmm, qué rico! Muy bien. Disfruten su taco, por favor. Ahora, lo que van a hacer es abrir los ojos. Bien. ¿Dónde está el taco? Ya me lo comí. Bueno, pues sí. Nunca me habían respondido eso, eh. Ya me lo comí. ¿Dónde está el taco? Dice la imaginación, la mente. Bien. ¿De dónde proviene la idea de taco? Viene, dicen, de la descripción, de la tradición. A ver, vamos a levantar la mano y a ver allá. De la experiencia, de la costumbre, de la imaginación. De lo que yo les dije. Del conocimiento. De nuestra tradición. De la información que ya traemos. De la información que ya traemos. De mi realidad. De mi realidad. De mi realidad. Todo. ¿Sí, compañero, por favor? De la cultura. De la cultura. Claro, porque yo ayer me fui a comer mis tacos en la noche y cuando estaba allí en la taquería callejerita, vi a un muchacho recargado así, con sus tacos aquí y pegado a las salsas. Y yo decía, ¿por qué si se está quemando con el sartén no se quita? Porque estaba con las salsas, los limones, los rábanos, todo lo tenía ahí el cuate. Después vi también a una muchacha muy elegante que agarró su taco y agarró el taco de una manera interesantísima, como pinzas, con unas uñotas que tenía tan largas, agarra el taco así y le da la mordida así. Y otro señor que agarró su taco, le da una vueltita, le hace como un doblez a la tortilla. A mí los tacos de aquí son así. Los de mi pueblo son así. Entonces, cuando vi ese taquito como hasta le daba tiempo para darle la vuelta, dije, ¿cuántas formas distintas de comer taco? Y todos comemos taco. Bueno, a la muchacha se le cayó la carne, pero bueno, esa es otra historia. Lo que quiero decir con esto, compañeros, es que cada quien se representó el taco, ¿de qué era su taco? De enana y buche. ¿De qué era su taco, hermano? De trompa. ¿Su buche, que diga su taco? De cochinita pibil. Dijimos que de carnitas, esta se nos fue otro puesto. Pero sospechómetro, compañeros, sospechómetro. ¿Por qué cochinita pibil? ¿Por qué es cochinita pibil? No, chulo su puerco ya se sabe de pollo, ¿no? Pero no es pibil. ¿Por qué? Porque era campechano, dice. El asunto es porque la experiencia que tiene de la cochinita a la compañera es completamente distinta a la que tenemos cada uno de nosotros. Y también el hambre que se traiga. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el tema de la interpretación, compañeros, compañeras, es fundamental. Imagínense entonces si interpretar un taco ya nos da una pluralidad de perspectivas, de lugares. No es lo mismo la yucateca que tenemos allá con la cochinita pibil, que este pueblerino donde nada más había puros tacos. Yo hasta aquí vine a conocer los tacos de suadero, no sabía que eran de suadero, allá se les dice de carne y nada más. Entonces, vean, la experiencia que tenemos, o sea, la cultura, la tradición, el lugar que le vamos a llevar nosotros, locus enunciaciones. Ay, Juan Manuel, ¿por qué empiezas con esos conceptos tan abstractos que no entendemos? Entonces, sospechómetro, en un instituto de formación política, ¿qué es lo que manejan los abogados? Tecnicismos, lenguaje jurídico, eso se llama juegos de lenguaje. ¿Qué es lo que maneja un médico? Juegos de lenguaje. ¿Qué es lo que maneja un teólogo? Juegos de lenguaje. ¿Qué es lo que maneja el filósofo? Juegos de lenguaje. ¿Qué les dan esos juegos de lenguaje a los abogados, a los médicos, a los ingenieros, a los arquitectos, a los filósofos? ¿Qué les da? Comunicación. ¿Qué a ver? Poder. Poder. Les da poder. Porque cuando va el compañero, ¿cómo se llama compañero, perdón? Carlos. Cuando Carlos va al médico, el médico le dice, a ver, un diagnóstico, le toca por aquí, le soba por acá, abra la boca, diga, ah, dice, ah, etcétera, y le dice, usted tiene hepatitis pulmonar. Miren lo que acabo de decir. Hepatitis pulmonar. Y Carlos se espanta. Dice, ¿y me voy a morir? Y le dice el médico, sí, en algún momento. Entonces, él queda espantado y dice, recéteme lo que sea, me tengo que curar, o sea, me siento, ya está, me siento mal, llegué bien y me siento mal. Pero, ¿qué significa todo esto? Juego de lenguaje que da una relación asimétrica. Entre el que maneja el juego de lenguaje y el destinatario del juego de lenguaje. ¿De qué se trata un instituto de formación política? De desmitificar los juegos de lenguaje. Y cuando nosotros nos vamos apropiando de ellos, ¿qué sucede? Nos empoderamos y aquel que tenía la relación asimétrica conmigo, llegamos a una relación dialógica simétrica. Entonces, ¿qué tiene que hacer un instituto de formación política crítico? Acercarnos a los juegos de lenguaje, de la filosofía, de la sociología, del derecho, de la historia, para que nosotros sepamos dar razón crítica de nuestra propia realidad y no vengan otros a darnos esa razón y entonces nosotros nos convertimos en consumidores, ¿de qué? De las hermenéuticas de los otros. Piensen ustedes en un Loret de Mola, en un Joaquín López Dóriga, en un Marín. Piensen, o sea, para que vean cómo ya ellos tienen horizontes de interpretación, no me digan que no hay línea editorial en los medios de comunicación. No me digan que los partidos no tienen también un componente ideológico que busca, ¿qué? Orientar la voluntad de las personas. ¿Y qué quiere decir orientar la voluntad de las personas, compañeros, compañeras? ¿Significa no? No necesariamente. Significa hacer política. ¡Pum! Primer definición que nos dio Juan Manuel. Política, orientar voluntades. ¿Qué está haciendo Juan Manuel en este momento? Política. Por eso ustedes tienen que aplicarme sospechómetro. Porque yo lo que estoy haciendo ahorita con ustedes es orientar su voluntad. Yo quiero que ustedes acepten como objetivo, como pertinente y como razonable lo que yo estoy planteando ahorita, compañeros. Si ven, eso se llama en términos de epistemología, o teoría del conocimiento, eso quiere decir epistemología, eso significa pretensión de universalidad. Es decir, que acepte todo ser humano, que lo que estoy diciendo yo es razonable, es pertinente y es necesario. Y eso se llama hacer política. En este momento yo estoy haciendo política con ustedes. Porque como dice muy bien Casaldáliga, la política está en todo, aunque la política no lo sea todo. Entonces, de aquí en adelante, de aquí en adelante no pueden dejar de tener prendido su sospechómetro. Una y otra y otra y otra vez. Sospechómetro a Loret de Mola, sospechómetro a Dóriga, sospechómetro a todo, hasta su calabacita tierna le tienen que aplicar sospechómetro. Cuando les diga, ven, sóbame acá atrás porque me duele. ¿Por qué sospechómetro? A ver, Juan Manuel nos dijo, ¿por qué atrás y no adelante? Sospechómetro. ¿No? ¿Qué es lo que quiere? Porque cuando llegas tarde y tu, iba a decir, chayote, te recibe contento, algo pasó. Algo pasó, sospechómetro. Ven, compañeros, entonces, primer acuerdo que tenemos aquí, aplicar sospechómetro a todo, empezando por mí, porque yo voy a orientar su voluntad. Ahora piensen ustedes, si les llevamos el sospechómetro al círculo de estudio. Y le decimos, compañeros, tenemos que aplicar todo el tiempo. Oye, pero compañero, dígame, ¿qué es eso del sospechómetro? ¿Cómo quiere que se lo responda? ¿Desde mi interpretación, desde la de Juan Manuel o desde la de Cohen? Con las tres compañeras, explíquenlo. La de Cohen sería saberse ubicar. Ese es Cohen. Saberse ubicar. Ahorita van a ver, locus quiere decir lugar. No es lo mismo estar acá enfrente, escuchando a Juan Manuel bañándome cada rato con, échame otra Juan Manuel para enjuagarme, que hasta allá atrás, que están pajaroteando con el niño. ¿Sí ven? No es lo mismo. El lugar geográfico ya condiciona nuestra lectura de la realidad. Muy bien lo dice el profesor Enrique Dussel. No es lo mismo nacer en Chiapas que nacer en Estados Unidos. No es lo mismo formarse en Ayotzinapa que formarse en la UNAM. No es lo mismo. El lugar va a condicionar y en algunos casos determinar nuestra lectura de la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasarle el cepillo a contrapelo al modo de cómo nosotros interpretamos. Pero interpretamos, decía Yoko, en dos dimensiones. Este es Heidegger, otro filósofo alemán. Heidegger va a decir que la existencia humana ya implica necesariamente interpretar. Es decir, tenemos una condición existencialista de interpretar. No podemos no interpretar. Ese es el primer nivel, el nivel, digamos, existencial. Pero existe, compañeros, otro nivel. Y es el que vamos a construir aquí. Y me interesa que ustedes lo reproduzcan en su casa, en su familia, en el círculo de estudio, que es el tema metodológico. ¿Cómo es que podemos interpretar de una manera crítica no tradicional? ¿Sí ven? Y ahí tenemos entonces el nivel existencial y el nivel metodológico de la teoría de la interpretación o de la inevitable condición humana de decir qué pensamos, cómo lo pensamos, cómo nos sentimos y qué es lo que sentimos. ¿Hasta aquí vamos, compañeros? Bien. Ahora, entonces, todos interpretamos. Pero existen diferentes lugares, les decía. Hay un lugar social. No es lo mismo ser rico que ser pobre. No es lo mismo que vivir en el centro que vivir en la periferia. Hay un lugar sexual. No es lo mismo ser hombre que ser mujer en una sociedad machista, impositiva, excluyente, falocéntrica, misógina, que ser homosexual y ser lesbiana. No es lo mismo. Son lugares sexuales. Hay también lugares raciales. No es lo mismo ser negra, ser indígena, ser blanca, etc. Hay un lugar social, sexual, racial. Hay un lugar epistemológico. No es lo mismo que yo tenga formación, profesional, licenciatura, maestría, doctorado, que a duras penas llegué a tercero de primaria. A duras penas. Si ven, no es lo mismo. Todos estos lugares van a condicionar nuestra interpretación de la realidad. Por eso, compañeros, imagínense, imagínense la actitud ética de la hermenéutica. Esto es el profesor Gadamer, otro filósofo alemán. Gadamer dice que el hecho de que yo me esfuerce por comprender lo que está diciendo el otro ya implica una ética. Ya está un principio ético allí funcionando, que es dejar que el otro diga lo que tiene que decir y no que le ponga lo que yo creo o quiero que diga. Ahora, recuerdan ustedes cuando estábamos en la primaria, la secundaria, la prepa de la universidad o en el círculo o en el comité de base, cuando nos decía el maestro, sea objetivo, porque lo que estás diciendo son puras subjetividades. ¿Qué en realidad quería decir el profesor en esta relación asimétrica que significaba objetividad? Que le dijera lo que él quería que le dijera. Eso era objetivo. Como si él no fuera una subjetividad que también está interpretando. Existencialmente nosotros, ustedes y yo, cada uno de nosotros somos una subjetividad. Y el límite de mi subjetividad es la piel. De aquí para acá es Juan Manuel Contreras Colín. De aquí para allá es mundo. Yo soy una subjetividad. El taco de carnitas de trompa que le di la mordida no la sintió ni la disfrutó ni la saboreó. El otro fue mi taco de trompa con chile habanero. Ese fue mi taco. La experiencia que tuve de ese taco es personalísima, es subjetiva. Y la pregunta es, compañeros, compañeras, ¿qué cosa no es subjetiva? Todo lo que ustedes imaginaron, todo lo que ustedes representaron con base en la experiencia que ya tenemos, que es muy importante, si no, no sabríamos qué es taco. A ver, dígame usted, por favor, compañero, ¿qué es un fufijijo? ¿Un fufijijo? No, no, no tiene el compañero la experiencia, un vecino de la GAM, etcétera. Podemos ponerle cualquier contenido, porque no tenemos la experiencia como tenemos la experiencia de taco. Y de taco tenemos la experiencia vital, erótica. Porque si yo pienso en el taco de mi mamá, ¡paz, sumecha! Ya me dieron donde más me duele. Ese taco, los tacos dorados, aunque fueran de papa, porque no alcanzaba para otra cosa, pero esos tacos y esa salsa. No, bueno, voy a ponerme a llorar. Ven, ahí vamos, el mole. ¿Qué es lo que le gustaba de su mamá? ¿Le gusta? Yo soy mi mamá. Ah, bueno, es su mamá. ¡Uy, muchas cosas! ¿Ya vio, señor? ¿Los manchas veracruzanas? Garnachas veracruzanas. Eso la vence. La experiencia de las garnachas veracruzanas por su mamá. ¿Ven? La constitución de la subjetividad de... ¿Su nombre? Laura. Laura está constituida, está marcada por las garnachas de su mamá. ¿Ven el asunto? A mí que me echen cinco garnachas veracruzanas, pues qué rico y qué sabroso, pero no pasa de eso. Porque lo simbólico, la religación, la vinculación, es una dimensión personalísima. Pero entonces yo soy subjetividad, otra subjetividad, otra subjetividad, otra subjetividad. Y juntos formamos una intersubjetividad. ¿Qué soy yo? Primer definición de quién es Juan Manuel. Juan Manuel es una subjetividad intersubjetiva. Es una persona que nace, se despliega dentro de una comunidad. Miren cómo nosotros nacimos en comunidad. Nos recibe la comunidad como mundo, como sentido. Y entonces nosotros adquirimos el sentido del mundo y lo interpretamos de acuerdo a el horizonte de comprensión de este lugar que tenemos. Entonces, compañeros, vean con qué respeto y con qué reconocimiento nos tendríamos que acercar con el otro. Porque su visión del mundo es personalísima, personalísima. Ya ven que con la calabacita tierna luego dice, ¿y no tienes nada que decirme? Y uno se queda así como, bueno, como que, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Este, ¿por dónde empiezo? Eso es lo que voy a decir, señor. ¿Por dónde empiezo? El asunto es que cuando nos cuestiona el otro, nos interpere el otro, siempre quiere saber algo, ¿por qué? Porque no es la experiencia de ella, es la experiencia del otro. Imaginen entonces los procesos, ¿con qué cuidado yo me tengo que acercar a ustedes? Porque no sé si realmente estoy explicando bien esto de tal forma que la interpretación que hacen ustedes de lo que yo estoy planteando sea dentro del ámbito de la comunicación, del diálogo, el respeto y el reconocimiento. No interpretamos igual, entonces necesitamos hacer un movimiento de empatía y simpatía con el otro, movernos de nuestro lugar para entender qué está planteando el otro, qué está diciendo el otro, desde dónde lo está diciendo y por qué lo está diciendo. En una discusión, piensen ustedes cuando fuera, les dijeran allí en su, en su, en el círculo o en el comité, vamos a sacar representantes y les vamos a dar 10 mil pesos. Imagínense que ustedes digan, no, el dinero no es lo importante, vamos a ver qué es lo que piensa el otro, cómo lo piensa, cómo lo plantea en un movimiento de empatía y simpatía y reconocimiento mutuo. Si llegamos a ese nivel, compañeros, ya estamos del otro lado. Ya estamos del otro lado, porque lo importante es la persona, y aquí entra la ética, la persona es fin en sí mismo y no puede ser la persona mediación absolutamente de nada, absolutamente de nada. El único ser que es fin en sí mismo es el ser humano. Es decir, que el otro es un sujeto como yo soy sujeto, que tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que tengo yo. Este reconocimiento nos lleva a una relación simétrica, a una relación, diría el profesor Honneth, de respeto y reconocimiento con el otro. Esto, al igual que lo que decía Gadamer, que cuando yo trato de entender al otro, hago el esfuerzo de comprender qué es lo que me está diciendo, ya hay una disposición ética. El reconocer que el otro es un sujeto que tiene los mismos derechos y las mismas responsabilidades que yo, me pone una relación simétrica, no asimétrica, de dominación vertical. ¿Y cuál es la base de esta relación entre el sujeto que habla y el sujeto que escucha, que construyen conocimiento de manera conjunta? ¿Cuál es la condición de posibilidad de esa relación? Dos cosas. El diálogo y la confianza. Pero vamos a ver qué significa diálogo. Diálogo no es un monólogo que se viste de diálogo y al final de cuentas monólogo se queda. La primera es, diálogo significa, se necesitan dos condiciones para tener una relación dialógica. La primera es tomar en cuenta al afectado. Si yo voy a tomar una decisión que les va a afectar a ustedes, piensen un aeropuerto, piensen la transformación o una ley, una reforma estructural, piensen ustedes que me van a excluir de la universidad, piensen ustedes que me van a quitar trabajo, que me van a aumentar la edad del retiro, etc. ¿Voy a ser afectado por esas decisiones? Sí. Éticamente, para que eso sea ético, me tienen que consultar. ¿Por qué? Porque voy a ser afectada, afectado. Pero no solamente me tienen que consultar, compañeros. Tiene que ser en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Claro, porque yo puedo lanzar una campaña informativa con Loret de Mola y con este López Dóriga. Fíjense lo que dije, campaña informativa, no formativa, informativa. Y yo dije, pues los consultamos, les avisamos, por supuesto. Vean toda la propaganda que metimos en televisión, en radio, todo el tiempo ahí diciéndoles que hicimos la gran reforma educativa y no les dijimos en realidad que se trataba de una reforma laboral. Si ven el tema, entonces, se tiene que tomar en cuenta el afectado, pero de manera simétrica. Bien. Ahora, cuidado entonces, compañeros, con los locos. Preguntarnos siempre, ¿desde dónde este autor de este texto está escribiendo? ¿Cuál es su lugar? ¿Este comentarista de noticias, desde dónde está pensando la realidad? ¿Desde dónde está interpretando? El candidato, ¿desde dónde está pensando las cosas? ¿En función de quién las está pensando? Sospechómetro, sospechómetro, sospechómetro. Pero el primer elemento del sospechómetro a aplicar es, ¿desde qué lugar? Social, sexual, racial, epistemológico, económico, cultural, ta, 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 ta. El mayor número de variables posibles vamos a encontrar. Ahora bien, este lugar, decíamos, puede ser el centro, que le vamos a llamar sistema. Perdón a los compañeros, ojalá los de hasta atrás puedan ver. Y este sistema se va a relacionar con algo que no es el sistema. Pongo un ejemplo. ¿Ven mi mano? Mi mano, como tal, forma un sistema, el sistema mano. Pero este sistema tiene a su vez otro subsistema, el subsistema dedos. Que si yo tomo el dedo como sistema, a su vez tiene otro subsistema, que son huesos, tendones, uña. ¿Sí ven? Entonces vamos encontrando que todo sistema tiene una lógica de funcionamiento. A esa lógica de funcionamiento del sistema le vamos a llamar positividad. La positividad, entonces, es cómo un sistema se produce, se reproduce, se conserva y se desarrolla. ¿Hasta aquí vamos, compañeros? Bien. Piensen en el sistema educativo. Una primaria. La primaria Benito Juárez no es la primaria Plutarco Elías Calles. No es la primaria, este, como en Tlalpan hay una primaria que se llama Hernán Cortés. Dije, ¡ah, su mecha! Bueno, no es la primaria Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque ese sistema primaria, ese sistema secundaria, ese sistema universidad, a su vez forma parte de otro sistema, que se convierte en subsistema. Pero, para pertenecer a este sistema llamado, pongámosle el caso Morena, yo necesito tener una credencial. Si yo tengo esa credencial, yo pertenezco a este sistema. Puedo no tener la credencial, pero soy simpatizante, pero no estoy dentro de, no tengo los derechos de los que están dentro del sistema. ¿Hasta ahí vamos? Aquí nosotros, nosotros somos un sistema, en la tarde del día de hoy. Somos el sistema taller de la relación entre ética y política. No somos las luchadoras y los luchadores que están acá en el otro lado. Somos luchadores sociales, pero no de aquellos, ¿me oyen? Entonces, somos sistemas. Ahora, doña Lucha o la tía también, este, ah, sí, Lucha, ¿verdad? Es la del comercial. Bueno, sistema. ¿Hasta aquí vamos? Tenemos, hay, este sistema se relaciona con alguien que no es sistema. A ese otro, le vamos a llamar, otro, le vamos a llamar, alteridad. Estos coordinadores ni un agua dan, de veras, no le dan agua al sediento en que estoy muriendo aquí. Ahora sí, ¿verdad? Hasta que los denuncio ante la comunidad. Ya hay, ya hay una relación del sistema con los otros. Ya hay una relación. Piensen en el sistema capitalista. ¿Cuál es la relación del sistema capitalista con el otro? ¿Cuál es la relación? De explotación. Si no hay explotación, no hay enriquecedor, no hay aumento de la tasa de ganancia. Si no hay aumento de la tasa de ganancia, no hay capitalismo. Así de simple. ¿Sí ven? Entonces, ya hay una relación del sistema económico con el otro, hay una relación de dominación. En un sistema que no es democrático, en un sistema político que no es democrático, que es vertical, que es impositivo, excluyente, represor, ya tiene una relación con el otro. O sea, el no sistema, el no gobierno, que sería en este caso la sociedad civil o el pueblo. Ya hay una relación de violencia, de dominación, de imposición. ¿Cómo responde cuando el otro, la alteridad, se revela contra el sistema o pone en cuestión al sistema a este tipo de relación, siguiendo a Emanuel Evinas y al profesor Enrique Dusselt, le vamos a llamar interpelación. 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 Siempre que el otro o la otra nos interpela, nos saca de nuestra comodidad, de estarme tomando mi cerveza, de estar muy tranquilo allí en la casa viendo el partido de fútbol, y llega mi calabacita tierna y me dice, bueno, que ya no es tierna, ahí ya salió la violencia, y me dice, bueno, la violencia me escuchara. Este, viene el cuestionamiento, me dice, saca la basura, pon la mesa, lava los platos, no dejes así tus calcetines y tus calzones, levanta, entonces ahí me interpela el otro. Siempre el otro nos va a interpelar, siempre. Esto es Emanuel Evinas. Emanuel Evinas tiene un texto que se llama Totalidad de Infinito. En ese texto, Totalidad de Infinito, si se dan cuenta, totalidad, como sistema, como totalidad, Evinas va a sostener que el corazón de la ética es siempre la interpelación. Siempre. Vamos saliendo aquí inmediatamente y nos encontramos a un niño, a una niña, nos compramos el pan, porque ya terminó el taller tarde, ay, este cuando se colgó, vamos a comprarnos un pan aquí, luego, luego la panadería, nos compramos nuestro pan, de esos que tienen relleno cremosito, miren aquí como la compañera, y de repente vamos saliendo y nos sale un niño, lo vemos desde lejos, nuestro sospechómetro contra niños pediendo pan, se nos prende, y decimos, chin, ya me amargó mi pan de dulce. Ya me lo voy a esconder para que ya acá lo guardamos, como que le damos vuelta al niño, pero la interpelación ya no la hizo. La interpelación ya fue. Cuando vamos en el metro a las doce del mediodía, Balderas, este, con Hidalgo, no, sí, sí, ahí, no, no cruzan, en línea verde, línea, línea verde, ¿cuál? Hidalgo con universidad, ahí, nos cruzamos, llevo yo, como estos jóvenes, no me dan mi agua, ahí sí llevaba agua, la abro, y hace, y toda la gente así, pero parece que hasta les dije, me voltean a verme, me voltean a ver, y ya me amargaron mi coca. ¿Por qué? Porque digo yo, chin, me van a ver, y le van a quitar hasta el sabor, nada más de que la vieron. ¿Qué quiere decir? Pero viene la interpelación, o sea, me están diciendo todos, yo también tengo sed, yo también quiero tu coca, dan un traguito, y aunque nos la vayamos chupando entre todos, pero tal que sea, no, bueno. ¿Qué viene, compañeros? Inmediatamente viene mi mecanismo de defensa, la racionalización, y yo digo al niño de aquí del pan, no, no, este, no, no le voy a dar mi pan, porque la culpa la tiene Carlos Salinas de Gortari, si nos hubiera hecho esto, aquello, entonces, te viviríamos, entonces, una sociedad libre, democrática. El mecanismo de defensa para justificar mi no solidaridad. Mi mecanismo de defensa en el metro para decir, pues, bola de, no son prudentes, ¿por qué no se traen su agua? Deberían de pasar a comprar, guardar. Inmediatamente empiezo yo a justificar mi no solidaridad. Pero ya la interpelación, ya la recibí, ya me interpeló el otro. Cuando tu esposa te dice, no soy feliz, viejo, ya, no eres tú, soy yo. Ya, ahí te interpela, tú pensabas que cuando decirle buenos días, vieja, ya que llegué, vieja, ya, vámonos a dormir, vieja, dame de comer, vieja, con eso eran felices. Y ella te dice, no, compañero, ya no soy feliz. Chin, interpelación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Si me voy con mi mamá y la dejo, ¿qué pasa? El departamento, los 20 pesos que tenemos, ¿qué pasa? Empieza a volar toda tu imaginación. Vienen tres respuestas, dice Manuel Levinas. Ante la interpelación del otro podemos responder de tres formas. La primera es, piensen, vamos a conmemorar la memoria para no olvidar, porque el pasado no es pasado si no es presente, que toca nuestra puerta, dice Benjamin. Los 50 años del movimiento del 68. Eso es lo que hace el sistema. Cuando el sistema se ve amenazado, el sistema mata la interpelación del otro. No tenemos justicia, libertad, democracia, igualdad, respeto, reconocimiento, educación, vivienda, salud. Interpelamos al sistema. El sistema, la primera respuesta que puede dar es matar. Cuando la compañera o el compañero te dice, respéteme compañero, yo en ningún momento le permití que usted me ande sobando la mano, ni el brazo, ni la espalda. Si ven, respéteme, pum, te interpela. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Puedes matar. Vean el tema del nivel de feminicidios que tenemos en el país. Impresionante. Segunda respuesta que puede dar el sistema. Subsumir. ¿Qué es subsumir? Les voy a dar un ejemplo muy plástico del que es subsumir. Vean. ¿Ven esto que tengo acá enfrente de mí? Esto es agua. ¿Dónde está el agua? En la botella frente a Juan Manuel. ¿El agua es Juan Manuel? Muy bien. ¿Qué hice? Tomé agua. ¿Qué va a pasar? No me van a decir que voy a ir a la... Eso ya lo sé. No me digan eso. ¿Qué va a pasar con el agua? Se convierte... ¿Qué se hace entonces? Integrarlo. Integrarlo. Se hace parte del sistema. Se hace Juan Manuel. Porque me hidrato. Si ven, la interpelación cuando subsume el sistema es cuando tenemos un militante de Morena crítico. Que le dice al diputado que ya ahora ya ven, se transforman. La subjetividad se les transforma. Antes andaba con nosotros y todo. Y ahora ya lleva traje. Y ahora ya, este... ¿Qué? Oye, oye, compa. Una... No, no, compa. Diputado, por favor. Diputado. Primera. Y segunda. No te doy citas yo. Pasa con Lupita. Entonces, ¿qué va pasando? Se va transformando, reconfigurando la subjetividad con la no adecuada interpretación del poder. Vamos a ver qué tenemos que entender por poder. Pero ahorita estamos primero con el subsumir. Se me revela uno de... Fíjense lo que quiero decir. Se me revela uno de los miembros del comité que me propuso para que yo fuera diputado y ahora se me revela. Pero ya sabemos cómo le vamos a hacer. Mire, Martín. Le voy a encargar este pañuelo. Usted va a ser el responsable del pañuelo. Entonces, ahí le encargo el pañuelo y usted va a ser ante los demás. Usted les va a decir que usted es el responsable del pañuelo. ¿Y qué pasa? Lo subsumo. Su interpelación de decirme, tú ya no eres más compañero, Juan Manuel. Te subiste, te la creíste. Nos despojaste del mandato que te dimos y ahora tú crees que eres la fuente del poder. Pero yo lo compro. Lo meto en la lógica de reproducción del sistema. Eso se llama subsumir. Piensen ustedes unos obreros que interpelan al patrón. Le exigen mejores condiciones de trabajo, respeto y reconocimiento a sus derechos, etcétera, etcétera. Y el patrón dice, a ver, ¿quién es el que está moviendo el gallinero? Luis, Pedro y Marcos. A ver, Luis, Pedro y Marcos, vengan. Miren, compañeros. La onda está así, la empresa tiene esto, 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 esto. Miren, pero les vamos a apoyar a ustedes. Para que ustedes puedan tener un transporte para que cuando llueva y tengan sus reuniones no se nos mojen porque tienen que estar sanos para que cuiden a los compañeros. Los subsumo. Los meto a la lógica de reproducción del sistema. Y la tercera respuesta, termino esta para darle la palabra, la tercera respuesta es dialogar. Pero el diálogo, ya dijimos, se necesita dos condiciones de posibilidad. Tomar en cuenta al afectado de manera simétrica. Tomar en cuenta al afectado y que esto sea de manera simétrica. Si tenemos eso, entonces podemos decir que estamos en una relación dialógica. Y vean lo que les voy a decir, compañeros. Esto no solamente sirve para la acción política pública. Sirve para la acción política, personal, privada. Cuando tú interpelas a tu viejo, tu viejo, fíjate si te mata, si te subsume o si dialoga. Y si dialoga, ¿en qué términos dialogamos? Si en igualdad de condiciones simétricamente o en una relación asimétrica. Y al revés, el hijo, la nuera, la esposa, la tía, etc. Esto es la relación ética. La relación ética es que atendemos la interpelación del otro y que el otro es infinito. El otro no vamos a poder jamás terminar de subsumirlo, ni de dominarlo, ni de conocerlo, compañeros. Ni de conocerlo. Si no nos conocemos a nosotros mismos, ahora imagínense conocer el infinito que es el otro. Tenemos aproximación, tenemos pareceres, pero tener la certeza de quién es el otro, yo necesitaría ser el otro para hacerlo. Y eso es un principio de imposibilidad empírica. Esto no quiere decir, el relativismo postmoderno, que entonces China libre todo se vale. Como somos inconmensurables y no nos conocemos, pues yo me puedo clavar el dinero y no me diga nada porque no saben por qué me lo clavo. No, no, compañero. Claro que sí hay criterios de acercamiento y relación entre nosotros. No desde una hermenéutica unívoca, es decir, que sólo lo que yo digo vale y es, ¿verdad? Ni tampoco desde una hermenéutica equívoca, donde China libre todo se vale y cada quien piense lo que quiere, sino como diría el profesor Mauricio Beuchot, uno de los más grandes filósofos que tenemos en este país, desde una hermenéutica analógica. Es decir, ¿qué encuentro de común con el otro que me permite entrar en una relación dialógica? Y siempre culturalmente ya tenemos elementos comunes que compartimos. Por ejemplo, todos ustedes comparten al menos la creencia, por eso son hombres y mujeres de fe, porque creen y creemos todos, compartimos la creencia de que estamos construyendo una realidad distinta, una realidad otra, y que tenemos y podemos transformar esto en algo más justo, libre, democrático, que podemos tratarnos como seres humanos con respeto y reconocimiento, que queremos tener en pocas palabras, compañeros, compañeras, alegría de vivir. Que no tengamos tristeza de pensar si mi familia, mi calabacita tierna, mi hijo, mi hija, mi primo, mi prima, mi vecino, mi vecina, va a vivir o no va a vivir al salir de la casa y si regresa o no regresa. ¿Ven? Al menos creemos eso y por eso estamos aquí y queremos construirlo. Pero les quiero decir que no solamente nosotros, sino muchísima otra gente piensa lo mismo, pero nada más que lo interpretamos desde diferentes lugares de enunciación. ¿Hasta aquí vamos? Entonces ya tenemos varias cosas. El sospechómetro, primer cosa. Segunda cosa, el lugar de enunciación, desde donde estamos interpretando la realidad. Tercer cosa, que la interpelación es el fundamento de la ética. El que el otro me dice, tengo hambre, quiero comer, quiero vestir, no tengo seguridad, no tengo educación, no podemos decir como Fox y yo por qué. Éticamente tenemos que decir cuál es la parte de responsabilidad que a mí me toca. No podemos, esto es también muy levinasiano, No podemos no ser responsables por el otro, aunque el otro no sea responsable de mí. Repito, no podemos no ser responsable por el otro, aunque el otro no sea responsable por mí. O sea, no puedo decir, no es mi problema. Ah, lo del aeropuerto San Mateo, no es mi problema. Lo de los excluidos de la UN, no es mi problema. Lo del fraude, no es mi problema. Es tu problema. Éticamente es tu problema. Van a ver, vamos a avanzar en el análisis y van a ver que toda acción humana tiene efectos positivos intencionales y efectos negativos no intencionales. Porque no hacemos actos perfectos los seres humanos. Yo puedo incluso darle amor a mi hija y pensar que porque le doy amor ya se sigue que todo lo que va a vivir mi hija va a ser amor. A lo mejor para mí amor significa darle todos sus caprichos. ¿Ese es su amor? Bueno, se verá en los efectos negativos no intencionales que van a desplegarse en esa relación que tengo ella. Porque el día que yo ya no tenga para darle lo que ella está acostumbrada caprichosamente, hasta ahí llegué. Ya no me va a amar, se acabó. Pero eso que pensábamos que era el amor, pues en realidad resultó, pues, lo mío era comodidad. Más fácil, le doy el celular, le doy lo que me pide para que me deje de molestar. Miren lo que acabo de decir, me deje de molestar. Y para ella también, como entonces, lo que ella aprende de que cuando me pide cualquier cosa, yo se lo doy para que la... entonces me va a estar molestando para que yo le esté soltando. Entonces, ¿eso es amor? Hay que preguntarnos. Sí, compañero. Bueno, mencionas entonces las tres formas de respuesta de interpelación. Sí. ¿Matar, subsumir, que yo entiendo que es la coptación? Subsumir sí es coptar, sí. Y es dialogar de manera simétrica, que es algo entre iguales, ¿no? Y tomando en cuenta al afectado. ¿Dónde dejarías la represión y la otra sería la simulación de... El nombre de discursos que ha usado mucho el gobierno, ¿no? De algo como que diálogo, pero te doy con el diálogo. No es diálogo. Dije yo, es un monólogo que se viste de diálogo y a final de cuentas monólogo se queda. Y por supuesto que el uso de racionalidad estratégico-instrumental está operando todo el tiempo. La represión es una forma de muerte. Porque la amenaza no es tener vida. Cuando uno tiene miedo, no es vida. Y si el miedo, como dice Freud, no es para tomar conciencia del principio de realidad, sino que me paraliza, eso no es vida. Es una forma de dar muerte. ¿Sí? Juan Manuel, yo tengo dos planteamientos en esta parte de... O dos cuestiones que han pasado en los tiempos recientes. Que es en la... Ajá, bien. Sí. Me paro porque... A ver. O sea, dos cosas que han pasado en esta semana que ha sido el asunto de seleccionar a las presidencias de las comisiones, tanto en el nuevo Congreso como en el asunto de la Cámara de Diputados. Y en las dos ha habido, desde mi punto de vista, erros en la parte ética. En la parte del Congreso, el asunto de haber seleccionado para el cuidado de la infancia a esta persona del PRI que está vinculada con el asunto de la trata de personas que le llevaba hacia Cuauhtémoc de Cierras de la Torre. Y en el otro caso, el asunto de cultura, ¿no? Que se lo dieron a Seto Mayer. O sea, éticamente para mí es un asunto, es una desgracia. Pero, ¿cómo hacemos nosotros esta parte de la interpelación como integrantes, como parte de este cuerpo, de este sistema, para que no se vea un asunto rifoso y pase lo mismo que pasó en el PRD, ¿no? Nosotros venimos desde las luchas históricas, pero al final tenemos todavía esos sentimientos muy encontrados, ¿no? Con el asunto de que, oímos lo que dice, este, Estarno Estina Godoy, que dice, era un asunto que ya estaba negociado por las tracciones parlamentarias. Para mí eso todavía queda un vacío ético en el asunto de nuestra representación. Fíjense cómo la importancia de la formación en ética. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos que nuestros representantes vuelvan una y otra vez el lugar donde tienen el origen. Vamos a ver ahorita cuándo se da la corrupción de la política. Vamos a ver. Pero ahorita lo que me quedo yo de esta reflexión es que necesitamos que nuestros representantes, también todos representantes, fíjense lo que dije representantes, porque ahí entra desde que ponemos a que revise la puerta, desde ese nivel, pues representante, lo delegamos como comunidad, desde el que revisa la puerta, que se cree como si fuera el dueño de todo esto, hasta el presidente candidato, ex candidato, ahora presidente electo. Desde ahí hasta allá necesitamos regresar una y otra vez al tema de la ética. Y necesitamos llevar cursos y necesitamos decirle al instituto, se lo vamos a proponer a Rafael, le vamos a decir, que prepare cursos de ética con los diputados, con los que van a estar en las, los alcaldes, con todos. Necesitamos eso. O sea, no solamente la base, no solamente nosotros, no, es que aquí entra el asunto, aquí entra el asunto. Usted quiere ser candidato, usted necesita esto, 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 esto. O sea, necesita formación y no cualquier tipo de formación. Se necesita, no la lógica de reproducción del sistema vigente, se necesita la perspectiva crítica. Y es lo que estamos haciendo este esfuerzo dentro del instituto, de vincular la relación necesaria entre ética y política. Ahora, no podemos, compañeros, compañeras, no podemos repetir el mismo error de siempre. Que nos digan desde arriba y desde afuera qué se tiene que hacer. Tenemos que construirlo nosotros desde abajo y desde la cotidianidad. Como diría muy bien Marx, el hecho de tomar conciencia ya es transformar la realidad. Es más, les quiero decir, el problema de la realidad no es su transformación y el cambio, ese no es el problema. Ignacio Yacuría, un filósofo brillante que tiene un texto que se llama Filosofía de la realidad histórica, dice, el problema del cambio y la transformación es un falso problema. ¿Cómo dices eso, Yacuría? Dice, sí, porque ese ya está operando. El problema es hacia dónde y bajo qué orientación. Ese es el tema. El problema no es que vamos a cambiar la realidad, es aquí se está cambiando. No, el compañero estaba allá y ahora está aquí. Yo tenía una cana menos hace un rato y yo ahora ya tengo dos canas. Hace rato ya había comido tacos de trompa hasta ahorita con ustedes y ya no. El cambio está, la transformación se está dando. Algunos ya están empezando a bostezar, eso ya pasó tiempo, Juan Manuel. El tiempo, el cambio se está dando. El tema es hacia dónde lo orientamos y bajo qué principios. Ese es el asunto. Entonces, vamos a retomar la interpelación y plantearla cursos de formación en ética y política a todos los representantes populares. Vamos a, ya hicimos un ejercicio que fue muy interesante. Fue la primera vez que en la primera legislatura, no sé si se dieron seguimiento, fuimos tres personas allí, dimos una discusión y yo se los dije. Al final les dije, cuidado, la corrupción, la corrupción, estuvo allí el doctor Núñez, Núño Peña, el doctor Peña y discutíamos por qué, teniendo tantos mecanismos de control sobre el tema de la corrupción, se da la corrupción. Y yo les quiero decir que el tema fundamental, compañeros, compañeras, no es que te vueles las ligas con todo y eso, con los paquetes, que la Casa Blanca, la casa en donde, no, ese es el problema, ese es lo burdo de la corrupción. La corrupción política es sumamente sutil y la corrupción política quiere decir que yo creo, una vez que me designan a mí, ustedes como su representante, que yo soy la fuente del poder, que yo tengo la autoridad y soy la autoridad. Desde, a partir de allí, todo lo que se sigue es tremendísimo porque ya se corrompió la participación y la representación. En la corrupción no solamente es corrupto el que usurpa la representación, sino también quienes se lo permiten y lo toleran. O sea, nosotros, nosotros tenemos responsabilidad, porque si nosotros, como dice la compañera, sacamos un escrito y entonces tenemos que aprender a redactar bien y escribir bien chipocludo y sacar un escrito y decir, como militantes, ta, 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 interpelamos. Ojo, pongan atención, pongan atención, no están solos, ustedes están allí porque los mandatamos nosotros. Pero eso ya implica una concepción de la política que no es dominación. Una concepción de la política que no es servirse del otro, sino implica una concepción de la política como diaconía, es decir, como servicio y no como despotez, es decir, como dominación. Y ¿saben qué? Todos, la gran mayoría de nosotros, estamos adoctrinados con la visión tradicional de política, con la visión tradicional de representación, con la visión tradicional de participación. Necesitamos quitar esos componentes funcionales, tradicionales, diría Paulo Freire, y meter contenidos críticos. Y eso es lo que estamos queriendo hacer por medio del Instituto. Hasta allá atrás y luego acá, por favor. Este, y lo, perdón, son las únicas intervenciones que voy a dar, compañeros, por lo siguiente, no están escuchando los compañeros que están dando seguimiento al taller, entonces se quedan así como, ¿qué pasa? Una, y dos, permítanme terminar con la exposición teórica y después ya damos la discusión, por favor. Bueno, entonces nada más el compañero de allá atrás. ¿Hasta qué punto es una concepción del hecho de que haya un problema con la cuestión de que yo asumo una democracia representativa y no participativa? ¿Hasta qué punto es eso y hasta qué punto es un régimen que se ha establecido un sistema de producción que erige un Estado? Y que ese Estado tiene una lógica de apartar a la gente para que no participe. Porque hasta lo que yo estoy entendiendo, un planteamiento es como una cuestión de percepción individual. Y no creo que solamente sea eso, sino una cuestión de un sistema también estructurado que aleja. Yo hablé, ojo, de sistema y el sistema como totalidad. Y el sistema subsume a las personas, pero también tiene estructuras. Así como hay estructuras de explotación, estructuras de dominación, también podemos construir estructuras de liberación, estructuras de transformación, por supuesto. Y si es, si también la dominación también es estructural. Pero la dominación, al menos teórica que estamos trabajando, empieza por aquí. ¿Cómo desmontamos y descubrimos que la dominación no solamente son relaciones personales, sino también intersubjetivas, sociales, estructurales? No, yo afirmo, el problema del sistema es más. Yo estoy diciendo que el sistema en el que nos encontramos es intrínsecamente inmoral. Fíjese, intrínsecamente inmoral, porque el sistema capitalista necesita necesariamente de la condición de posibilidad para su reproducción, de la explotación del otro. Si no, no funciona como sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un cuestionamiento al sistema como totalidad. Pero ese sistema se instrumentaliza, se persuade y se reproduce en su positividad por medio de actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarnos en nuestra cotidianidad. Pensar, por ejemplo, que la bronca de los trabajadores de X fábrica no es mi problema, también es mi problema. El hecho de botar la basura a la calle no es mi problema, es mi problema. El hecho de que el otro se avienta su gargajo, también es mi problema. Y yo le tengo que decir, oiga compañero, por respeto y reconocimiento a todos, el espacio público es nuestro espacio, hay que cuidarlo. ¿Cómo no vamos a cuidarlo? Pero esto ya pasa por otro tipo de conciencia y decir, yo soy responsable. Pero ¿cómo llegamos allá, Juan Manuel, si apenas le dices al del pecero que le baje porque nos va a matar y te dice, ¿qué quieres que te parta? Y yo y todos los demás se quedan callados y nadie dice nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No solamente con la acción, digamos, activa, sino también con la acción pasiva. Estamos fundamentando y justificando por omisión la reproducción del sistema. ¿Cómo sistema? Pero tenemos que construir, preguntémonos si tenemos condiciones de posibilidad objetivas para hacer una transformación radical del sistema con lo que tenemos. Parece que no. Entonces, partiendo del principio realidad, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear esas condiciones de posibilidad. Y eso pasa, Paulo Freire, Marx, Benjamin, Gramsci, por el proceso de concientización. Hacernos de las herramientas teóricas y metodológicas, categoriales, la importancia de la teoría. Quien venga a decirnos que se puede hacer una transformación radical, es decir, de raíz, sin teoría, está. Pero esa ya es una teoría, con eso les digo todo. Esa es su contradicción performativa. Si ven, la teoría es fundamental, compañeros, y tan fundamental es, leanse, Metafísica de la Juventud, Walter Benjamin, dice Benjamin, y el Maduro Benjamin, pero ya está planteado desde Metafísica de la Juventud, dice, una teoría que no tiene la suficiente claridad y radicalidad, deviene, la teoría, deviene en irresponsabilidad política. Vean el tema. Si yo estoy pensando que entendiendo el poder, como dice Max Beba, dominación ante obedientes, monopolio de la violencia legítima, ante obedientes, y la lucha por el poder es la política. Si yo estoy entendiendo eso, como representante popular, pues imagínense cómo va a ser mi acción política. El referente teórico, yo lo voy a estar creyendo, pero es que me tiene que respetar la gente, soy su representante. No, compañero, usted fue representante para obedecer un mandato de nosotros, y no lo está haciendo. O, al revés, decirle, compañero, lo reivindicamos a usted como el diácono de la comunidad, es decir, como el servidor de la comunidad, y es más, no solamente va a ser representante de cuidar el pañuelo de Juan Manuel, porque lo ha hecho muy bien, ahora lo vamos a poner como candidato al Senado de la República, porque usted sí obedece el mandato de la comunidad. ¿Ven? Entonces, ahí vamos, praxis nueva, pero necesitamos la teoría, una teoría que sea crítica, que nos ayude a ir más allá del sistema dado, y pensar cómo podemos desplegar, no, otro mundo es posible. No, los mundos reales, las luchas, las acciones, las actitudes, los comportamientos, que ya estamos teniendo como comunidad política, democrática, crítica, participativa, transformadora. Lo más interesante de todo, compañeros, es que no tenemos que inventar las cosas, tenemos que conocernos, conocer nuestra comunidad, meternos con ella y ver que ya hay redes de organización, que no son los comités, que no son los círculos, que ya son redes. Yo siempre digo, en la comunidad hay muchos granos de oro. Doña Chole, Doña Chole que vende los tamales en la esquina por donde yo vivo, Doña Chole está desde las 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la mañana, seis horas como grano de oro que vincule y religa y conoce al de la basura, al de los periódicos, a Doña Juanita, a Chole que ya se va a la universidad y pasa rápido por su atole, yo que llevo por mi guajolota y así nos vamos. ¿Qué es Doña Chole? Un grano de oro que vincula y religa a la comunidad. Imagínense si nosotros aplicamos nuestro sospechómetro y nos ganamos a Doña Chole como detonadora de un proceso de vinculación y religación crítica dentro de la comunidad. ¿Si ven? Pero nos creemos que nosotros somos los elegidos, que nos dé nuestro nombramiento de representante del comité, del círculo y a ver de cómo nos toca. No es esa la dinámica. La dinámica es la satisfacción del deber cumplido, aquí estamos muchos así dándole, y el asunto es cómo vamos creando las condiciones de posibilidad para que este lugar, esta ciudad, este país, este continente, este mundo pueda desplegar, como diría muy bien Marx en su habitur cuando pasó de la preparatoria a la universidad, cómo podemos hacerle una organización social donde el mayor número de gente posible pueda llegar y ser feliz, pueda llegar a ser feliz. ¿Ven? Ese es el desafío que tenemos. Y por allá me parece tendríamos que caminar. Paso a la segunda parte de los principios. Ahora, ya tenemos entonces el lugar social, sexual, racial, ya vimos el sistema, cómo subsume la interpelación, las posibles respuestas que se tienen, y estamos planteando que el diálogo es la mejor forma de solucionar los problemas y los conflictos. Pero deseamos un diálogo que toma en cuenta a los afectados de manera simétrica. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo saber, ¿cómo puedo yo saber cuándo una acción política es una acción buena? ¿Cómo puedo saber cuándo un sistema es bueno? ¿Cómo puedo saber cuándo un modelo de organización social es bueno? O si quieren ustedes, ¿cómo puedo saber cuándo Juan Manuel Contreras Colín hace un acto bueno? Y aquí viene la categoría que vamos a plantear ahorita, la categoría de bien. El fin último, compañeros, compañeras, de la política es la justicia. El fin último de la ética es el bien. Ahora, lo que voy a fundamentarles, les voy a presentar desde la ética de la liberación, cuáles son esos principios y sus criterios que nos permiten a nosotros decir, acabamos de hacer una acción política, miren lo que voy a decir, con pretensión de bondad, con pretensión de justicia, con pretensión de democracia, etc. Viene ahora, entonces, esta fundamentación. Tres, dirá el profesor Enrique Dussel en su ética de la liberación, son los principios. Y principios, cuando hablo de principios, compañeros, compañeras, son normativos. O sea, son imperativos éticos. No es si lo quiero o no lo quiero hacer. Yo debo hacerlo. Siempre que doy esta clase con mis estudiantes, les digo, mal les hubiera valido no haber venido. ¿Por qué? Porque una vez que tomamos conciencia, decimos, chanclas. Ahora tengo que aplicar la ética, porque la ética ya me está interpelando a mí. Vean el tema. El primer principio, le vamos a poner principio material. Y este principio, el profesor Enrique Dussel le llama material, porque hace relación a un contenido. ¿Cuál es el contenido de esta ética que nos propone una idea de bien? Y el primer principio tiene un criterio. El criterio del principio material es la vida. ¿Por qué la vida? Porque la vida es la condición de posibilidad para cualquier cosa. La muerte vendría siendo la imposibilidad de toda posibilidad. La vida sería la posibilidad de cualquier otra cosa en relación a lo que queramos desplegar, desarrollar, crear. Entonces, si tenemos vida, podemos desplegar una política, una económica, una pedagógica, una erótica, una teológica, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos desplegar muchísimas cosas. Es más, hasta podemos desplegar no vida. Dominación, opresión, injusticia, manipulación, engaño. Si ven, la vida es condición de posibilidad. Ahora, pero el criterio es la vida, pero el principio, les decía, es normativo, porque estamos en ética, es normativo. Y el principio dice, el principio material dice, yo debo, debo, es un imperativo, yo debo producir, reproducir, conservar y desarrollar la vida, pero no cualquier tipo de vida, sino la vida humana y esta vida humana en comunidad. Nada de que yo aquí me rasco, yo me saco para mis tunas, me enriquezco, me aprovecho de los demás, porque estoy produciendo, reproduciendo, conservando y desarrollando mi vida, no, es la vida humana en comunidad. ¿Por qué en comunidad? Ya les dije hace rato que yo soy una subjetividad intersubjetiva. Yo estoy constituido en mi subjetividad como Juan Manuel, por mi mamá, por mi papá, por mis tíos, por mis tías, por mis primos, por mis primas, etcétera, etcétera. En este momento, compañeros, yo los estoy constituyendo a ustedes y ustedes me están constituyendo a mí en mi subjetividad. Por ejemplo, hoy en la noche, cuando lleguen a su casa y prendan la tele, van a decir, ah, pero tengo que prender mi sospechómetro antes, como dijo el profesor, ¡Chin! Ya la constituí, se llevó el sospechómetro. Cuando estés en tu casa y ya te vayas a dormir y te acuerdas de esta clase, ya te constituimos, ya marcamos, ya marcamos tu subjetividad y la subjetividad está haciéndose, no está terminada, porque es, como decíamos con Levinas, es infinito. Si ven, en ese sentido, podemos transformar nuestra propia subjetividad. Miren qué planteamiento tan interesante. Vamos a ver más adelante a Walter Benjamin y Benjamin va a decir que el pasado no es pasado. No es como José José que dice, el pasado es pasado y no me interesa, ya olvidé. No, para Benjamin todo lo contrario. el pasado es un presente que toca nuestra puerta pidiéndonos, exigiéndonos hacerle justicia. Eso quiere decir que el pasado no está atrás, sino el pasado lo tenemos enfrente y tenemos que transformarlo también. Hacerle justicia a nuestro pasado. ¿Ven? Y entonces, si a mí abusaron de mí cuando yo era niño, yo puedo hacerle justicia a ese niño que no se quedó en el pasado, que está aquí y que cuando se encuentra con alguien que le remite al violador se pone nervioso, suda, empieza a llorar, no puede hablar. El pasado no se quedó cuando tenía 6, 7 años. Está aquí tocándonos, pidiéndonos, exigiéndonos que le hagamos justicia. Ahora piensen ustedes a nivel intersubjetivo. El próximo año vamos a conmemorar con una reflexión crítica fuerte los 500 años del inicio de la toma de México-Tenochtitlan y el inicio del proceso de dominación colonial. Ahí tenemos que hacerle justicia a ese pasado. ¿Sí ven? Que no se quedó allá. Hasta el día de hoy estamos nosotros encubriendo y negando lo indígena que tenemos y despreciando y, pues, la blanquitud no solamente es epidérmica, es principalmente epistemológica. Y ahí el tema del eurocentrismo, el elenocentrismo, tenemos que pasarle el cepillo a contrapelo. Pero eso, miren, hasta dónde me voy nada más aplicando sospechómetro a la historia. Pero bueno, entonces el principio material dice yo debo producir, reproducir, conservar y desarrollar la vida en comunidad. Primer principio. Segundo principio es el principio que le vamos a llamar formal. El principio formal es un principio procedimental. Tiene que ver con la forma en cómo se opera algo. Este principio formal tiene un criterio y el criterio es el consenso, consensus, con el mismo sentido. Y la base del consenso es el diálogo. Si no hay diálogo no podemos no podemos llegar a un consenso. Entonces, la relación dialógica, diálogo, es fundamental. El principio formal, que también es un imperativo, dice, yo debo yo debo tomar en cuenta, ya dijimos anteriormente cómo se da la relación dialógica, tomar en cuenta al afectado de manera simétrica. Para que algo sea ético, yo debo tomar en cuenta aquel que va a ser afectado de mi acción. Piensen ustedes esto en la acción política. política, yo como representante popular tendría que estar siempre en contacto con el que me mandató, es decir, el mandante, y yo como mandatario tendría que estar siempre, oigan, vamos a hacer esto, esto, se está discutiendo esto en la asamblea, ¿qué piensan? ¿cómo lo hacemos? Pero, oye, Juan Manuel, pero el diputado no puede estar saliéndose de allá. Bueno, que se creen los mecanismos de tal forma que nos informe y se nos consulte sobre esas decisiones. Eso se llama legitimidad. Eso se llama legitimidad. ¿Ven? Entonces, el principio formal dice, yo debo tomar en cuenta al afectado de manera simétrica. Ese es el segundo principio. El tercer principio es el principio de factibilidad. factibilidad. El principio de factibilidad tiene como criterio lo posible. En política y en todos los aspectos de la vida, hay que saber distinguir, compañeros, tres niveles. El nivel de lo deseable. ¿Es deseable que Juan Manuel vuele de aquí para allá? ¿Es deseable? Pues sí, claro, ¿cómo que no? Sí. Deseable, deseable. Miren, imagínense, yo me estaría paseando de aquí para allá dando la conferencia y, ¿vale? Vuelo, exacto. Ya no tendría mis zapatos, me los ahorro, se me rompió el de hace rato que venía para acá, ya no se me rompería el zapato, llegaría temprano a todos mis compromisos, no empezaría diez minutos después, entonces, ¿es deseable que Juan Manuel vuele? Claro que es deseable, es más, te lo deseamos todos, Juan Manuel. Primer cosa, segunda, ¿es factible? Pues así nada más, si me atrapan ustedes, vuelo tantito, pero si no, ya me partí la cara. ¿Sí ven el asunto? La factibilidad es fundamental, porque te puede decir tu calabacita tierna, no, ahora sí ya voy a dejar de tomar, de veras, ahora sí ya, ya voy a dedicarme de tiempo completo a leer los libros para tener el nivel para estar en el círculo de estudio, vas a ver, ahora sí, ya me pongo las pilas y vamos a transformar este país y hacer, te voy a hacer tu tonacatlalpan y tu xochitlalpan, es decir, tu universo aquí en la tierra. ¿Es deseable compañero? Sí, ahora yo le pregunto, ¿ya creó las condiciones de posibilidad? Mañana, mañana, ¿sí ven el problema de la factibilidad? Porque la factibilidad tiene que ver con lo posible y miren lo que les voy a decir, un discurso, aunque sea democrático o sea el del amor, si no se cristaliza en actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarnos compañeros o de crear estructura para el compañero, eso se llama ideología. ¿Ven? Eso es demagogia. Yo puedo echarles el rollo fantástico compañeros de ética, pero ya estoy aquí con la compañera, oye compañera, pues nos vemos un ratito, no sé esto, aquello, oiga, pásenme una lanita y le paso mis apuntes y esto, ¿ven? ¿Qué pasó? Principio coherencia, principio coherencia, no corresponde y entonces ahí nos la pueden aplicar diciéndonos hagan lo que Juan Manuel dice, es razonable lo que está planteando, pero no lo imiten y ahí tenemos problemas porque ¿qué es lo que se busca en un político, en un representante popular compañeros? ¿Qué se busca? Que sea predecible, predecible, el problema que tenemos es cuando tenemos un representante popular que no es predecible porque entonces ¿cuál es el efecto que vamos a tener? no sabemos si se va a aprovechar de la representación o no se va a aprovechar pero si es predecible es predecible porque sabemos que lo que piensa lo que dice y lo que hace observa el principio coherencia por eso es predecible ya sabemos que aunque le lleguemos a él con un taco de trompa no va a doblar las manos ya sabe que aunque le lleguemos con una casa blanca no va a doblar las manos ya sabe es predecible el compañero aunque el corrupto corrupto también es predecible ya sabemos que si le llegamos con la lana lo va a aceptar pero no solamente es corrupto él nosotros también ojo con eso los corruptos no son porque sus chulos ojos o porque se peinen con copete ya saben no se es corrupto porque se usurpa la representación pero también hay una comunidad que se lo permite y lo tolera bien tercer principio que dice miren la factibilidad también hace relación a eso que decía Eduardo Galeano la utopía Eduardo Galeano dice que la utopía es como la ventana le hace ese texto muy bonito que tiene que se llama justo se llama ventanas y la utopía voy a retomar a Eduardo Galeano aplicándolo a nosotros la utopía yo estoy hablando aquí en este momento estoy diciendo esto que estoy diciendo ahorita esto en este momento ahí estoy hablando y de repente se nos apareció una ventana yo sigo hablando para acá y estoy acabando y pienso que me están siguiendo las miradas pero no vean acá no me vean a mí vean acá por favor allá vean que no me vean a mí por favor allá vean y si compañeros como les digo oigan acá estoy y ustedes siguen con la ventana y como su su hermenéutica empieza a funcionar lo que vimos hace un rato dicen quien estará detrás de la ventana estará escuchando Andrés Manuel López Obrador a Juan Manuel estará escuchando Loret de Mola a Juan Manuel quien estará a lo mejor está Paulo Freire o Marx o Marx o Benjamin Engels dice la compañera o mi abuelita entonces decimos para que yo llame ya me pelen a mí y dejen de esa ventana les digo vamos a ver qué está detrás de la ventana y me acerco para abrir la ventana y ver qué es lo que pasa qué está detrás la ventana se eleva no la pude abrir entonces le pedimos a una persona delgadita a la compañera la cargamos entre dos para que nos abra la ventana y nos diga qué hay detrás de la ventana acuérdense que es una ventana flotante y la ventana se nos va hacia allá atrás donde está este Rodrigo veanlo allá hasta donde está él allá atrás allá está allá está la ventana y les decimos a los de atrás compañeros abran la ventana a ver qué es y la ventana se aleja a la entrada y ya vamos ahí detrás de la ventana ya tenemos más más inquietud qué es lo que hay detrás de la ventana y después se nos va hasta Cuauhtémoc si es Cuauhtémoc la que sigue bueno de Cuauhtémoc y después de Cuauhtémoc llegamos a la Coyoacán y de Coyoacán no falta el flojo que diga ya 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 para qué vamos a hacer esto estábamos en la clase tan chipocludísima de Juan Manuel en el compartir él interrumpió para abrirla después cargamos a la compañera que según no pesaba y sí pesaba y y se fue con Rodrigo nos fuimos con Rodrigo y llegamos a la calle el señor de los tacos se enojó porque llegamos toda la bola y no le compramos nada llegamos a Cuauhtémoc y ya estamos hasta Coyoacán y no podemos abrir esa triste ventana y entonces uno que ya captó el tema chipocludísimo aplicando sospechómetro diciendo principio material formal de factibilidad producir representación como la verdad y dice compañeros la ventana lo que nos hizo fue caminar estábamos en el auditorio salimos del auditorio Cuauhtémoc Lucio después este el Coyoacán y ya vamos llegando a Chiapas para que sirven las utopías dice Eduardo Galeano y aquí viene lo chipocludo para caminar para caminar para caminar porque lo deseable nos es un motor que nos mueve nos impulsa a luchar y a luchar que cuando yo me preparo bien digo voy a ser un intelectual chipocludísimo ya saqué 6 bueno mi ideal va a decir échale ganas compañero ya saqué 7 échale ganas compañero ya saqué 8 échale ganas compañero ya saqué 5 échale compañero ven para que es la utopía para caminar compañeros para caminar y vamos a caminar y la utopía es que nos llevemos bien como colegas y compañeros y nos hablemos con respeto y reconocimiento mutuo a su mecha imagínense ese partido político no empiecen con que no lo estoy diciendo que justo justo lo que estamos trabajando es que necesitamos crear las actitudes los comportamientos las maneras de ser éticos buenos que nos permitan llegar a eso antes nos ni siquiera escuchábamos al otro ahora ya por lo menos escuchamos pero escuchar acuérdense lo que dijo Gadamer escuchar ya implica la disposición ética de decir a ver qué es lo que está diciendo este esta compañera que me permite ampliar mis horizontes ahí está el tema se puede si se puede es más no es que se pueda lo estamos haciendo ya el asunto es cómo lo desplegamos cómo vamos creando más conciencia compañeros y vean lo que les estoy planteando esta no es una plática de walter mercado no es ese el planteamiento esta es una 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 fundamentación de por qué debemos actuar de una forma racional de una forma ética política crítica hacia allá vamos pero esto pasa insisto una y otra vez por praxis 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 ahora entonces cuando yo hago un acto bueno cuando yo hago un acto bueno cuando yo produzco reproduzco conservo y desarrollo la vida en comunidad cuando yo tomo en cuenta los afectados de manera simétrica y trabajo la utopía quiere decir trabajar trabajo para que el principio material y el principio formal se hagan realidad cuando junto estos tres elementos entonces yo puedo decir por amor a la verdad y con mucha honestidad que lo que yo estoy haciendo tiene pretensión de bondad pregúntense si en nuestra relación intersubjetiva con el otro con la otra la vida es el criterio fundamental en comunidad si nos relacionamos dialógicamente argumentativamente y si estamos trabajando para la transformación si hacemos esos tres criterios ya la hicimos estamos en la correcta línea y si no los hacemos tenemos el imperativo que tenemos que hacerlos ahora esos tres principios también los puede cumplir Carlos Slim Carlos Slim puede decir claro yo produzco reproduzco conservo y desarrollo la vida de Carso y mi grupo Telmex y en mi en mi grupo de directores cuando nos reunimos tomamos en cuenta los afectados de manera simétrica es afectado de que no están subiendo los la venta de líneas telefónicas vamos a ver cómo le hacemos y creamos condiciones de posibilidad para que eso se haga creamos una campaña de información usted necesita un nuevo teléfono usted ya tiene línea ya tiene conexión a internet ahora le vamos a dar conexión a internet más y entonces también Carlos Slim hace esto Juan Manuel entonces ¿por qué nos vienes a decir lo de Carlos Slim? porque falta el componente crítico les dije yo que locus enunciaciones se hace dice Cohen desde el lugar adecuado ¿y cuál es el lugar adecuado? el lugar adecuado Ignacio Yacuría dice es la víctima es el vulnerado es el pobre el excluido ¿por qué compañeros? porque el pobre es la contradicción de un sistema que dice que es justo que reparte riqueza el excluido de la universidad es la crítica la negación y la contradicción de un sistema que se dice educativo que se dice democrático público y gratuito el enfermo la enferma es la contradicción que desenmascara la no verdad de la verdad del sistema de salud si ven el otro siempre va a ser el criterio que me va a desmontar entonces ya no se trata de la vida material de la vida humana sin más sino de la vida de las víctimas que tienen en una situación de vulnerabilidad su vida ya no se trata del consenso de los poderosos de Davos que se reúnen cada tiempo para ver cómo va funcionando el sistema se trata el consenso del pueblo y se trata no de crear las condiciones de posibilidad de una campaña mediática televisiva de TV Azteca o Televisa contra un gobierno democrático se trata del consenso de las víctimas y del trabajo de las víctimas o sea de nosotros y ustedes compañeros compañeras están preparándose están formándose para ir a duplicar triplicar cuadriplicar esta perspectiva ¿ven? y esto pasa por la revalorización de nosotros como pueblo es decir es por el autoconcepto de que nosotros somos sujetos de nuestra historia y que no lo va a hacer ni el representante ni el legislativo ni el judicial ni el ejecutivo nosotros nosotros en nuestra comunidad que producimos reproducimos conservamos y desarrollamos nuestra vida humana en comunidad que nos consultamos nos tomamos en cuenta para crear condiciones de transformación en nuestro entorno inmediato porque nuestro entorno inmediato está inter-retro relacionado con otro entorno inmediato que es el del siguiente grupo y el otro círculo y el otro y entonces hacemos la revolución molecular pero ¿cuál es la condición de posibilidad de la revolución molecular? las moléculas ¿quiénes construyen las moléculas? ¿quiénes llevan ya el chip del sospechómetro para ir a meter más sospechómetros por ustedes? yo ¿y por qué Juan Manuel? como diría por ahí un profesor ¿y por qué yo tendría que hacerte caso Juan Manuel? porque esto es racional es objetivo y es ético por eso ¿se ven? obvio la perspectiva crítica es lo que nos interesa si no seríamos funcionales al sistema vigente y queremos la transformación en una lógica en un sentido donde los vulnerables los excluidos el otro pueda desplegar producir su vida ser tomado en cuenta y se transforme en la realidad para que tengamos los seres humanos en la medida de nuestras posibilidades alegría de vivir por ahí va el planteamiento entonces compañeros ya no pueden decir que no pueden actuar éticamente ya no pueden decir ahora ya tenemos que preguntarnos si lo que yo hice si lo que yo hice de volarme los 200 mil pesos del círculo de estudio eso permite que los compañeros produzcan reproduzcan conservan y desarrollen su vida no pues no y los tomaste en cuenta a los afectados de manera simétrica diciéndoles compañera me voy a robar los 200 mil ¿qué piensa usted está de acuerdo está de acuerdo compañero entonces me dijeron que no entonces tampoco cumplí el segundo y tercero me los robé mal porque hasta para hacer el mal lo hacemos mal ¿sí ven? entonces y qué bueno que lo hacemos mal porque si lo imaginas seríamos perversos por ahí hay un orejón pelón ahora que es un perverso y que sabe hacer el mal muy bien ¿ven? y cuidado y cuidado porque el corrupto el mentiroso tiene que hacer otra mentira para tapar su mentira así compañeros no le mientan a su calabacita tierna porque les va a caer y entonces va a estar complicado porque les va les va a aplicar el sospechómetro ¿ven? y dirán ustedes qué bueno que no vino ahora mi calabacita porque no va a saber lo que es el sospechómetro pero ustedes tienen el deber de replicar el sospechómetro y explicarle a su calabacita todo esto que vimos esta tarde ¿hasta aquí me siguen compañeros? no les voy a dar la palabra me sigo a la siguiente porque después viene cómo vamos a funcionar en los talleres en los círculos de estudio me voy con el siguiente tema que es la concepción de la historia esto implica que tenemos que cambiar también nuestra concepción de la historia ¿por qué? la historia ¿a qué hace referencia compañeros? a la memoria al sentido al arraigo a la vinculación ni más ni menos entonces dependiendo qué concepción tengamos de la historia vamos a comprendernos y vamos a visualizar lo que viene y nos vamos a responsabilizar de lo que hicimos sí compañera por favor ah muy bien bueno eso se llama una dinámica dejen sus chivas les voy a contar yo una una historia de los gigantes y los enanos los gigantes se van cuando yo diga gigantes se van a parar cuando diga enanos se van a sentar necesito que dejen sus cosas por favor todos ahorita van a ver cómo funciona pero no es para que se vayan no es para que se vayan vamos seguimos aquí bien siéntense por favor siéntense siéntense no les dije que se pararan nada más cuando diga gigantes se levantan cuando diga enanos se sientan había una vez una comunidad de enanos en este no bueno enanos se sientan gigantes se levantan había una comunidad de enanos en esa comunidad de enanos existían tres gigantes los gigantes los gigantes se preguntaban una y otra vez cómo podían hacerle para dominar a los enanos pues ya que los superaban enanos inmediatamente sentarse ya que los enanos como eran mayoría sin embargo les tenían miedo a los gigantes los gigantes se reunieron entonces una vez en la casa de un enano que se creía gigante y que les ofreció la casa el enano les dijo a los gigantes oigan fíjense que los enanos están organizándose porque ya se dieron cuenta que ustedes les infunden miedo y le preguntaron los gigantes cómo es que esos enanos se están juntando y organizándose para defenderse de nosotros los gigantes dice sí porque los enanos se reúnen y platican de cómo podrían organizarse a ver sigue contando le dijo un gigante a este enano ¿no? están viendo que si ellos se ubican en un lugar de las colinas pueden ver todo lo que ustedes están haciendo entonces tienen que cambiar del lugar para ver cómo ven los gigantes el gigante se quedó sorprendido porque dijo ah los enanos están aprendiendo a ver cómo vemos los gigantes pero los gigantes no saben ah ¿verdad? ay sí este enano que se quiere pasar de gigante porque los enanos sí están aprendiendo a ver cómo ven los gigantes pero los gigantes no están aprendiendo a ver cómo ven los gigantes ah ¿verdad? cómo ven los enanos entonces el enano que estaba con los gigantes les dijo pero no solamente están cambiando de lugar para ver sino que empezaron a escuchar a un enano que es enanísimo que les dijo que había tres principios para saber cómo podían lograr hacer bien las cosas y les dijo que había un principio material un principio formal y un principio de factibilidad ¿pero qué significa eso? dijeron los gigantes y les dijo el principio material es que produzcan reproduzcan conserven y desarrollen su vida el principio formal es que se tomen en cuenta de manera simétrica y el principio de factibilidad que trabajen para que esos dos niveles el de la vida y el de tomarse en cuenta se hagan realidad el gigante mayor golpeó el gigante mayor golpeó la mesa y hasta el enano brincó de susto ¿por qué? se dio cuenta que si los enanos se reunían se organizaban pero lo más importante cambiaban su conciencia que no fuera conciencia de enanos a pesar de ser enanos sino descubrir que podían desplegarse más que gigantes estarían perdidos en la dominación que tenían muchas gracias tomen asiento este es un recurso un recurso se dieron cuenta volvimos a hacer lo mismo ya volvimos a hacer lo mismo ya nada más veo lo de la historia rodrigo ahorita tantito nada más historia este volvimos a dar lo mismo pero de una manera lúdica esto tenemos que meter dentro de nuestros círculos tenemos que recrear nuevamente la exposición con un sentido donde se nos quede principio material principio formal principio de factibilidad material vida formal consenso formal consenso factibilidad utopía ahí están nuestras tres cosas vida consenso utopía ahí tenemos método ver locus enunciaciones ver la realidad pero verla críticamente no funcionalmente verla juzgarla con una conciencia crítica para ir a la acción y transformar esa realidad ese problema esa dificultad y luego necesariamente evaluar ver juzgar actuar evaluar acción reflexión acción si ven es lo que estamos haciendo pero vean como el andamiaje las categorías críticas y la teoría crítica nos van a dar este movimiento para comprender críticamente la realidad ahora vámonos con el concepto de historia estoy simplificando mucho estoy simplificando muchísimo quien quiera profundizar los temas tenemos ya en la escuela de formación política Carlos Zometotzin los videos videos de cuatro de cuatro sesiones hasta de ocho sesiones para seguir un tema o sea se puede seguir profundizando en internet se mete usted pone escuela de formación política Carlos Zometotzin y se mete y ahí están las conferencias los módulos con sus diferentes sesiones para profundizar ahorita nada más es para que ustedes se lleven una probadita de miel y digan estamos entusiasmados vamos por más y vamos a construir vámonos con la concepción de la historia en la página de Enrique Dussel nada más ponen enriquedussel.org hay más de de trescientas obras ya para profundizar quienes quieran y en la página del instituto vamos a hacer una biblioteca una hemeroteca una biblioteca con los temas los problemas y los autores necesarios para la formación popular y la formación de nuestros círculos entonces por material no se preocupen más bien lo que necesitamos es la palabra clave de todo proceso de transformación y se llama disciplina disciplina y disciplina es decir necesitamos ponernos a leer necesitamos ponernos a discutir necesitamos a leer porque los escuché los luego miren yo tengo oído de tísico y de todo 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 no se me va nada sospechómetro vean cómo está mi sospechómetro hasta el compañero que venía con la compañera para acá que le dice no yo soy cinéfilo y te invito a ver una película sospechómetro entonces no es cierto si vaya con el compañero es muy bueno para el análisis del cine compañero entonces compañeros sospechómetro y necesitamos profundizar necesitamos hacernos de las categorías una transformación si teoría freibeto recuerden ustedes nos lleva a el fracaso ¿por qué? caemos en el pragmatismo en el espontaneísmo y en no observar principios en la práctica de la acción política la historia me voy con la historia dos concepciones una concepción tradicional que va a retomar el eurocentrismo y plantea lo siguiente la historia va del oriente al occidente dice uno de sus sistematizadores esa historia en esa historia se van dando los grandes imperios de la historia pero como va de oriente a occidente tenemos egipto mesopotamia china la india grecia roma renacimiento modernidad postmodernidad y hoy pondríamos a trump aquí si ven esta es la lógica de la historia en esa concepción de la historia el espíritu se va encarnando en la historia y va desplegando el derecho del más fuerte el derecho del más fuerte se impone sobre los otros derechos quienes no tienen derecho dice un autor al respecto entonces en esta visión de la historia que si se dan cuenta edad antigua edad media renacimiento modernidad postmodernidad esta concepción de la historia es lo que nosotros ideológicamente nos hemos iba a decir chutado reventado pero como ese lenguaje no es digno de un profesor acá bueno eso lo dijo el compañero yo también lo diré nos hemos mamado desde la escuela si ven y así pensamos que es la historia y les quiero decir que esta concepción de la historia fue estructurada en el siglo XVIII por los románticos alemanes racionalistas e irracionalistas o sea esto no existía hasta antes del siglo XVIII cuando está Sócrates en Grecia o Platón o Aristóteles no están diciendo ay estoy haciendo filosofía clásica no no hay no hay esa conciencia si ven nosotros nos hemos comprado esta versión de la historia y la hemos reproducido la hemos reproducido una y otra vez pero la hemos reproducido ingenuamente porque pensamos efectivamente que así fue la historia si ven esta visión de la historia es lineal y una categoría fundamental de esta historia lineal es la categoría de progreso pareciera ser que el progreso es lineal es en desarrollo continuo y es al infinito y más allá diría Buzz Lightyear si ven esa es la historia tradicional esta historia en su concepción cronológica se divide en pasado presente y futuro donde el futuro siempre va a ser prometedor porque claro como está la categoría de progreso y desarrollo pensamos ya cuando tenga cuando ya consiga la primaria vas a ver vieja la voy a hacer llega a la primaria y cuando termine la secundaria vieja vas a ver que la voy a hacer termina la secundaria ya vieja ya me cansé es esta visión no se valora todo el proceso de aprendizaje incluso de la primaria y la secundaria porque porque siempre estamos con ese telos de que tenemos que llegar allá porque si no no llegamos no tenemos realización humana realización personal pero también profesional pero también política ¿ven? entonces este paradigma el pasado como dice muy bien José José el filósofo mexicano nunca bien reconocido ni valorado el pasado es pasado y no nos interesa ya olvidé pido un aplauso para el ano ¿cierto? se ve que sí me las bueno es que las tengo que estudiar por ustedes ¿no? o sea el pasado entonces compañeros es pasado va a decir el fiscol este los divierte más que yo con mis monos ¿verdad? pero bueno el pasado es pasado y no nos interesa lo que estamos aquí vive tu presente al máximo porque es lo que tienes realízate el futuro ¿qué importa? no existe y el pasado ya fue esta es la visión tradicional para esta visión fundamenta y justifica la lógica de reproducción del sistema ¿por qué? porque el que está acá en el poder económico político ideológico religioso cualquier tipo de poder ve que es producto de todo este proceso y está ahí gracias a su inteligencia gracias a sus potencialidades y gracias a que él sí supo organizarse y los demás bola de flojos que no le echan ganas que no se sacrifican entonces están rezagados en la historia esto justifica la relación de países desarrollados y países subdesarrollados países democráticos y países corruptos y ya les digo ya no les digo más para que ustedes ya saben todo lo que justifica esto bueno en esta concepción de la historia entonces el que está en el poder en la centralidad hegemónica es racional se justifica esa centralidad hay otro autor que va a decir que esta concepción de la historia es completamente ideológica ya ustedes ya pueden sospechar muchísimo y ese autor se llama Walter Benjamin o Balta Benjamin Benjamin es un filósofo para mí uno de los más grandes filósofos del siglo XX que va a plantear lo siguiente él dice que la historia en general y la historia de cada uno de los seres humanos en particular no es hacia un progreso infinito y siempre en una dinámica de desarrollo lineal él dice que la historia de los pueblos y de las personas es más o menos lo simplifico nací en mi pueblo el oro estado de México y de repente iba yo a mi primaria medio burro ya me iban a sacar en cuarto de primaria por despapayoso pero como me va a hacer si no había maestra pero bueno en si que le vamos a hacer y de repente llega una ruptura Juan Manuel tiene un accidente y se quema completamente ya no pudo continuar la primaria porque dejó por el accidente se cambia el ciclo no sigue lineal da un giro cuando termina la primaria y la secundaria hubo una maestra que lo reivindicó muchísimo le decía el negrito del salón y todo eso acá y quien es el negrito del salón con treritas ahora ya estoy mirando que era bullying pero bueno en aquel entonces me levantó la autoestima y entonces yo decía soy importante en el salón si ven entonces me cambió porque en la casa me decían pinche prieto apúrate 20 entonces me cambió mi concepción de lo prieto lo negrito entonces yo ya lo valoré y cuando termino la secundaria terminé con un excelente resultado porque tuve una maestra fíjense lo que pueden hacer los maestros y ustedes son sembradores y maestros de círculos de estudio en sus manos está el país les quiero decir entonces la maestra me cambió el horizonte y después salgo de mi pueblo porque ya terminé la secundaria y salgo del pueblo porque ya no hay preparatoria entonces me voy y me meto en un internado en el internado me doy cuenta que la hago para los estudios entonces me pongo a estudiar latín griego el inglés y salgo y continúo y después me encuentro una chancluda que me trae para acá y después me abandona y entonces regreso a mi pueblo me mandan a estudiar y ahí está esta es la historia ¿qué dice Benjamin? ¿qué es lo que hace el discurso ideológico? toma las constantes las constantes o sea esto 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 y quita los puntos de ruptura o sea los puntos de transformación y eso dice Benjamin ese es el momento mesiánico es el momento de ruptura de transformación y esos tiempos mesiánicos dice Benjamin eso se le llama en griego se le llama el tiempo este es el tiempo cronológico este es el tiempo cairológico es el tiempo propicio para la transformación es el tiempo propicio para que este negrito deje de ser ese negrito y pum se transforma en esto y deje de ser burro y llame las matemáticas y deje de ser matemático y se meta con la filosofía y empezamos a construir una historia de un proceso de transformación pero también estos son los pueblos venían los mexicas ahí dominando a todos los pueblos y pum se atraviesa Huejotzingo que los cuestiona en su militarismo le danse el diálogo de Izochilincuica de Huejotzingo los Tlamatini como critican radicalmente la experiencia dominadora de los mexicas después van los mexicas ya están dominando y pum se desaparecen los eurocristianos y los eurocristianos les dan chicharrón y van a decir vamos con dominación cultural religiosa europeización pa 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 y los indígenas toman la tradición indígena en el colegio de Tlatelolco pero también la tradición eurocristiana y recrean una visión nueva que es europea y es cristiana y esta es la historia no es lineal no es la historia de los poderosos es la historia de las comunidades que resisten que son sometidas que sobreviven pero que vuelven a resistir esta es la historia pero lo que me importa rescatar en estas dos visiones de la historia es el momento mesiánico el momento de transformación el momento de la revolución perdón entonces compañeros esto en esta en esta concepción aquí el pasado ya fue pasado no podemos cambiar el pasado ya fue en esta concepción de la historia el pasado no es pasado el pasado nos está tocando constantemente nos está pidiendo justicia nos está interpelando ¿cómo podemos responder? matándolo subsumiendolo o dialogando con él y haciéndole justicia si ven pongo un ejemplo ya lo adelanté en estos tiempos ya ven que esta canción desdichada de en estos hablando de traiciones sin mujeres ya ven como dice yo digo hablando de curas y abusos ah verdad este supongamos que Juan Manuel lo mandaron a su catecismo y ahí iba Juan Manuel a su catecismo a prepararse porque la familia ya saben como cuando uno no es sujeto libre autónomo responsable pues tiene que obedecer al papá y a la mamá entonces me mandaron al catecismo hipotéticamente hablando me mandan al catecismo y pues el sujeto que diríamos responsable de la comunidad el servidor de la comunidad se pasa de gandalla con Juan Manuel y abusa de Juan Manuel entonces vean lo que ocurre con la figura de autoridad de ese sujeto dentro de la comunidad pero no solamente la figura de autoridad sino la figura simbólica en la tradición de fe de este sujeto llamado Juan Manuel entonces cada vez la gente no se entiende por qué Juan Manuel cada vez que ve un cura se le va a la yugular se le va a la yugular y se le va a la yugular oye Juan Manuel pues si es buena onda el cura o sea por qué no quieres cooperar para su capa no que me lo capen bien o sea si ven el asunto y lo dije a propósito por el tema hermenéutico ojo le estamos cooperando la capa pero ven la hermenéutica que saco por qué por la experiencia y miren lo que voy a decir se van a escandalizar muchas veces pero qué me importa que vengan fundamenten y justifiquen la experiencia diabólica de Juan Manuel qué quiere decir diábolos en griego diábolos en griego es lo que fractura lo que quiebra símbolos lo que vincula entonces nosotros en nuestra vida tenemos experiencias diabólicas de ruptura de fragmentación y tenemos experiencias simbólicas de vinculación religación identidad esas son las experiencias que tenemos ahora lo que plantea Benjamin es fantástico quiere decir que la constitución de la subjetividad que yo tengo personal pero también comunitaria le podemos hacer justicia que ese niño que fue abusado no abusivo sino abusado cuando tenía 6, 7 años se le puede hacer justicia el día de hoy si ven y yo puedo hacerle justicia a este Juan Manuel que está aquí ahora que regresen a la casa felices y de que le compartan a su calabacita tierna o su chayote esto díganle lo siguiente vamos a ver como en el cielo así se llama la película es una película fantástica que trata el tema bueno como la utopía si quieren no quieren ponerse como la utopía trata el tema de la reconstitución de la subjetividad de la persona es aquella situación en la cual yo fui un abusador reconozco que me pasé de lanza que tuve una situación asimétrica con la compañera y que yo abusé de ella yo lo reconozco y voy tengo el valor la parresía y no les digo que significa parresía de acercarme y decirle compañera le ofrezco mis disculpas le pido perdón porque hice esto con usted y usted esto esto y esto y permítame ver la manera en como yo restituyo rehago le hago justicia a ese mal que le hice llegar a esta situación compañeros y ella escucharme y decirme tiene usted toda la razón y me sentí así 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 y he vivido así 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 y yo lo acepto eso y lo asumo con las consecuencias estoy después de este diálogo de este encuentro de respeto y reconocimiento mutuo yo como victimario que reconozco lo que cometí y ella como víctima que dice está bien qué bueno que lo reconozca y le exijo que haga esto y yo cumplo lo que ella me exige esto se llama recreación de la relación intersubjetiva esto compañeros pero llegar a tener eso imagínense el nivel de honestidad el nivel de honestidad y eso lo puede hacer solamente alguien compañeros compañeras que mamó y mamó bien pero qué pasa Juan Manuel si tú ni mamaste qué onda qué hacemos le tocó a tu primo la otra y tú a duras penas pues sí entonces qué hacemos hay que hacerle justicia y pasar por el proceso de reconstitución de la subjetividad pero esto también es al mismo tiempo comunitario ven lo que estamos planteando compañeros vean hasta dónde nos estamos yendo no se trata solamente de somos la política y vamos el poder y la toma del poder compañeros para llegar allá necesitamos las condiciones materiales de posibilidad y eso se llama concientización y la formación o es integral o no es formación sino es ideologización ven porque no decanta en acciones en actitudes en comportamientos y acabo de decir que un discurso de democracia de libertad de justicia que no decanta en actitudes comportamientos maneras de ser y de relacionarnos si no se cristaliza en eso es demagogia aquí y en China bueno en Estados Unidos así vamos compañeros a ese nivel los queremos queremos que tomen conciencia ustedes para que trabajemos trabajemos la cuestión de la corrupción política y entro a la corrupción política quedan las dos visiones de historia concepción cronológica concepción concepción cairológica el cairos cairos es el tiempo propicio el tiempo oportuno ahora lleguen con su esposa y díganle vieja estamos en el tiempo cairológico o no y si les dice que sí entonces es el momento propicio ¿para qué? para que te pongas a lavar los platos órale viejo ahí está que luego luego se hacen ilusiones borra el sospechómetro porque ya está prendido en la cabeza ahora bien nos vamos entonces la política la corrupción decíamos que política es orientar voluntades pero no sólo es orientar voluntades una vez que se orientan las voluntades mediante un discurso y allí la retórica es fundamental la fundamentación y la justificación argumentativa es fundamental viene el paso de las estructuras ¿cómo vamos nosotros esa voluntad ¿cómo la vamos a organizar en función de lo que consensamos acordamos que tenemos que hacer como comunidad política? y les quiero y les quiero decir compañeros que el simple hecho de ponernos de acuerdo que nos vemos dentro de ocho días a las cuatro ya es crear estructura ¿si ven? ya hay estructura ya hay institución y esa institución se llama horario ¿si ven? hasta el más anarquista de los anarquistas necesita de las instituciones para funcionar como anarquista ¿si ven? no es que yo estoy en contra de todas las instituciones oiga compañero entonces ¿cuándo nos vamos a ver? nos vemos el próximo martes a las seis ¿y por qué? ¿dónde? en el local hay tantas instituciones que hay allí el horario el local el responsable etcétera entonces las instituciones son necesarias son necesarias pero no suficientes compañeros no bastan las instituciones toda institución es una mediación para que el fin último que es el ser humano fin en sí mismo pueda producir reproducir conservar y desarrollar su vida en comunidad tomando en cuenta a los afectados de manera simétrica y trabajando para que esa transformación se haga realidad todo eso son mediaciones la corrupción comienza cuando el medio se convierte en fin y el fin se convierte en medio esa es la corrupción llevémoslo en lo político en lo político tenemos una comunidad la comunidad política el pueblo los ciudadanos la colonia el barrio la colonia el barrio disierne de manera consensual informada libre autónoma que Juan Manuel es su representante ¿por qué? porque tiene ojitos de cielo porque habla bonito porque lo que se peina con copete lo que ustedes quieran el tema es si esos argumentos se sostienen para lo que busca la comunidad del grupo o a lo mejor dicen porque es coherente y consecuente y es predecible por eso lo elegimos vienen me dan los votos levantamos los votos Juan Manuel económica todos votamos por Juan Manuel ahí estamos cuando ustedes me dan la representación yo no soy la comunidad la comunidad no es Juan Manuel pero la comunidad delega su voto su confianza el acuerdo el mandato en Juan Manuel cuando Juan Manuel que ha recibido el mandato de la comunidad cree que él es el fundamento el origen del poder se corrompió la política allí es justo ese es el tema dice la compañera tan rápido si tan rápido ya lo que se sigue de allí nada más son efectos solamente efectos y que es lo que pasa que estamos atendiendo a los síntomas y a los efectos pero no a la raíz y la raíz cual es compañeros que me he pasado toda la tarde aquí con ustedes la ética la ética es la clave del asunto pero cuidado que está detrás de la ética Paul Ricker Paul Ricker dice que la concepción de ser humano la concepción de ser humano determina la ética y la política achín entonces ya nos vamos un pasito más atrás el fundamento de de la ética con principio de la política con principios su fundamento es la ética es lo que está debajo pero ahora nos acabas de decir Juan Manuel que lo que está debajo de la ética es la concepción de ser humano y entonces necesitamos meternos con la antropología y saber cuál es la concepción de ser humano Kant en la filosofía de la historia no no que es la ilustración que es la ilustración que es la ilustración Kant dice que hay cuatro preguntas fundamentales la epistemológica que puedo conocer los límites del conocimiento la ética que debo hacer la teológica que me queda esperar pero dice Kant todas estas preguntas se resumen en una y la pregunta es que es el ser humano y Paul Ricker retoma eso y dice claro porque dependiendo la concepción que tengamos de ser humano se va a desprender las actitudes los comportamientos intersubjetivos inmediatos la normatividad que rigen los criterios que rigen mi actuar es decir la ética pero también se va a desprender de la concepción de ser humano el cómo nos organizamos intersubjetivamente entonces sospechómetro si se vuelven a casar o es más llegando a casa díganle a su calabacita tierna o su chayote viejo que entiendes por ser humano y entonces ustedes sabrán ahora te entiendo tantísimas cosas porque depende de que se entienda por ser humano yo siempre les digo a mis estudiantes en la universidad que siempre cuando van a buscar a su media naranja y a alguien les gusta lo primero que tienen que preguntarle es ¿qué es para ti el ser humano? y dependiendo de eso le dan cita para el sábado al cine o no le dan cita para el sábado al cine si ven ¿por qué? porque dependiendo de lo que conciba por ser humano se está concibiendo a sí mismo y está concibiendo a los demás está concibiendo una manera de actuar de unos criterios normativos y de una interacción social o sea la ética y la política y ¿qué tendríamos que preguntarle a nuestros representantes populares ¿qué es para usted el ser humano? díganos ¿qué es el ser humano? antes de pelearnos ¿cuál es su tradición marxista estelelinista trotskista? no, antes de todo eso ¿qué es el ser humano para usted? ahí está la palabra clave entonces la corrupción la corrupción se da cuando yo usurpo usurpo la representación y pienso que soy la fuente de la autoridad como diputado como senador como delegado ahora ya no delegado como alcalde como jefe de gobierno jefa de gobierno como lo que ustedes quieran cuando yo usurpo eso vino la corrupción ya lo demás ni se preocupen son efectos son síntomas de algo que ya está corrompido entonces tenemos que irnos al principio y el principio es formarnos concientizarnos en la concepción de ser humano de ética y de política por ahí va el asunto ahora todo esto que ya ya preparen lo último para cerrar todo esto ¿cómo lo vamos a decantar? la pregunta es Juan Manuel muy bonito nos divertiste con tus gigantes con tus enanos ya vimos el sospechómetro ya me lo llevo prendido a ver si no se me funde bien cerramos la transmisión gracias a los que nos siguen para ya pasar en cómo hacemos ahora el trabajo porque ese documento se los vamos a mandar a los que nos siguen y bueno a ustedes también se los mandamos pero lo que me interesa es que no se vayan sin ¿dónde decanta esto prácticamente Juan Manuel? como se pueden dar cuenta compañeros compañeras estamos poniendo mucho énfasis estoy poniendo mucho énfasis en el tema más que de la estrategia y la factibilidad política ya la la real la real politik como se le llama lo que nos interesa en un primer momento es trabajar todo el tema de los principios los principios que fundamentan y justifican nuestra acción política es decir la ética y ahora les vamos a presentar les voy a presentar el el modelo pedagógico de cómo vamos a decantar esto y aquí vamos a ser coherentes con nuestro planteamiento vamos a pedir que el modelo educativo que expongamos que les propongamos en el instituto tenga tres ejes fundamentales el primer eje es el eje humanista el ser humano como fin en sí mismo y nunca como una mediación eso es lo primeritito siempre como fin en sí mismo entonces yo no puedo manipular a los compañeros yo no puedo aprovecharme de los compañeros yo no puedo acosar a los compañeros yo no puedo hacer que el compañero se sienta mal yo tengo que tener cuidado en el tipo de relación que tengo que tener con el otro eso lo dice muy bien Heidegger el tema de la sorgue el cuidado el cuidado no solamente del ser personal sino el cuidado comunitario y el cuidado el eco la eco responsabilidad con el todo entonces primer eje el eje humanista segundo eje el eje ético político o el eje político mejor dicho más bien político de la educación todo nuestro proyecto educativo de formación que vamos a dar en el instituto tiene como propósito la transformación de la realidad no nos interesa dar contenidos que no tengan que ver con la incidencia en la realidad porque partimos de la realidad pensamos la realidad volvemos necesariamente a nuestra realidad tenemos que pues entonces un contenido político de la educación porque acuérdense ustedes toda acción política también es una acción pedagógica y toda acción pedagógica es política ¿si ven? es política yo les decía al principio que yo estaba haciendo política y el tercer punto es una educación un pensamiento un conocimiento contextualizado partimos de la realidad económica política cultural ideológica de la comunidad partimos de los saberes que ya tenemos que son tan importantes yo que les voy a leer ustedes las cartas ustedes son los gitanos del movimiento ¿ven? entonces ¿qué tenemos que hacer? intercambio de saberes diálogo de saberes tequio de saberes que vayamos creciendo unos y otros y que sepamos que el compañero es chipocludísimo potenciemos al compañero pero siempre trayéndolo a el principio de solidaridad y responsabilidad comunitario intersubjetivo entonces esos tres ejes el eje humanista el eje político y el eje contextualizado del conocimiento que también implica partir de los problemas de la comunidad en nuestros círculos de estudio tenemos que tener clarísimo que la comunidad tiene problemas y tenemos que abordar esos problemas en las reflexiones de nuestro de nuestro círculo de estudios no solamente tenemos que reflexionar Marx sino Marx cómo nos sirve para entrar a nuestra realidad los autores los problemas y los temas compañeros son una propedeutica para hacerme de las categorías y yo explicarme críticamente mi realidad ¿qué de las categorías de las categorías de las categorías